Noticias Monumental 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 Y yo aprendí con respecto a la campaña anterior, que fue una campaña extremadamente confrontacional, de la cual no me siento particularmente orgulloso en ese sentido, de que ese no es el camino. Mucho menos cuando el país está como está hoy, al borde del precipicio, requiriendo que más bien nos pongamos de acuerdo, busquemos puntos de unión y de concertación para poder avanzar con el concurso de todas y de todos. Y por eso es que desde el primer momento decidí, Randal, que quería poner toda mi fuerza, todo mi empeño, mi espíritu en lograr la unión de liberación y después ya en esta etapa empezar a conversar con los diferentes sectores nacionales para también que unamos a la familia costavicense. El país nos necesita a todas y a todos. A mí me, le confieso que me llama la atención, he escuchado todas las entrevistas que usted ha dado desde anoche, y realmente le siento un espíritu muy conciliador y unificador, tengo que reconocérselo. Pero a veces, a veces, don José María, siento que ya escucho a quien ganó la elección y es un presidente electo. ¿Está tan seguro, digamos, de ganar la elección o quiere empezar a construir acuerdos, por si eso pasa desde ya? Randal, me parece que la convención de ayer, que por cierto, para mí es la convención más importante en tiempos modernos de liberación nacional, ciertamente me parece que también es la de más amplia participación, sobre todo si usted toma en consideración la pandemia, las dificultades de votar con estricto apego al protocolo sanitario y también la restricción vehicular. Me parece que esos casi 400 mil votantes de ayer marcan un piso. Pero es un piso que está lejos todavía de garantizarnos un triunfo electoral y, por lo tanto, soy el primero en decir que necesitamos, de aquí en adelante, forjar las alianzas necesarias, dar a entender nuestros puntos de vista y nuestros compromisos de llegar a ser gobierno para poder llegar a aglutinar a las y los costavicenses que nos permitan ir a ser gobierno. Yo no sé si lo sabe, don José María, yo soy una de las personas que lo ha criticado por faltar a la mayoría de los debates, supongo que lo sabe. Lo sé, don Randall, porque cuando usted habla, puedo decir que Costa Rica escucha, y por lo tanto lo sé que me ha criticado y lo sé que también ha hecho preguntas al podio. Una pregunta, ahorita se hago, ahorita se hago para tener respuesta, pero sí. Pero en eso yo quiero decirle, Randall, que no quiero que para nada interprete eso como una omisión o un descuido de mi parte o como un despecio de lo que usted hace por el periodismo nacional. Si en algún momento, Randall, de la historia de nuestro país, necesitamos un contrapeso importante a las redes sociales, que sea un periodismo serio que analice las cosas, es hoy en día. Falté algunos debates porque he querido coger la parte de las comunicaciones por etapas. En la primera etapa de esta campaña me dediqué a más de 85 o 90 zooms con diferentes sectores y territorios en el país. Me parecía que era importante establecer una comunicación directa con las y los costavicenses. Después entramos en la época de los debates y acepté una invitación del grupo Repretel, al cual pertenece esta prestigiosa cadena de radio, para que pudiéramos participar. Y de aquí en adelante, don Randall, estoy a la orden suya y de los otros medios de comunicación. Me parece importantísimo dar a conocer las ideas y las cosas que queremos hacer. No, muchas gracias. De hecho, mi pregunta, se lo confieso, no iba enfocada en un reclamo, ni siquiera a un reclamo general, porque sé que no solo faltó el debate monumental. Si no entiendo, quería enfocarlo hacia el futuro. Entiendo la estrategia de decir, primero me voy a concentrar en la discusión con la gente y con los sectores. Mi pregunta era si ya en esta parte de la campaña, ahora sí, veremos al que siempre hemos visto, José María, a un hombre abierto con la prensa, que acude a todos los debates. Don Randall, estoy a la orden suya. Lo único que le puedo prometer es que no creo que vaya a tener todas las respuestas, todo el tiempo a sus preguntas, porque reconozco mis puntos flacos, no soy una persona erudita en todos los temas habidos y por haber, se lo diré con franqueza cuando no tenga una respuesta sobre lo que usted me pregunte, pero en ese sentido es entonces también mi afán de verme complementado en una trayectoria como la que vamos, en donde conformemos a un equipo muy bueno de mujeres y de hombres, que no solamente venga de Liberación Nacional, sino que también pueda venir de otros sectores. Claro, de hecho yo recuerdo las entrevistas con usted han sido particularmente entretenidas, y sé que para usted también, pero ahora que... La verdad que sí, porque es cierto, la última vez se vio mucho, por ahí ando a vueltas un extracto, pero son entretenidas, indudablemente. Pero ahora que me dice lo de los puntos flacos, que le agradezco además que lo acepte, sí, ¿cuál considera usted que es un punto flaco? No desde el nivel personal, sino en general, desde el conocimiento, con el fin de que necesite reforzarlo con un equipo más fuerte, no sé, en fin. Bueno, yo pienso que uno de los campos que fallamos de manera importante cuando estuvimos en el primer gobierno, fue precisamente el campo de la comunicación de las ideas, cosa que hoy me parece que es muchísimo más importante. Lo que pasa en eso, Randall, me parece, es que cuando cualquiera de nosotros está pensando en un reto, busca diferentes opiniones con respecto al problema, lo está pensando y lo está madurando para tomar una decisión, uno llega a pensar que el conocimiento que se adquiere con respecto a ese problema específico, es compartido por la población, y eso no es así. Las personas nos ocupamos de nuestras vidas, hoy en día el costarvicense la está viendo palitos, primero con respecto a la crisis sanitaria, después con respecto a la crisis económica, la atención de las y los costarvicenses están en su cotidianeidad, y entonces ahí me parece que necesitamos hacer un esfuerzo mucho más importante en el campo de la comunicación. Me parece muy interesante la coincidencia entre las preocupaciones de una persona que puede ser presidente de la República de nuevo, y la cotidianidad de la gente, y yo me estudié con mucho cuidado, don José María, su plan de acción política, entendiendo que es eso, un plan de acción política y no un plan de gobierno, pero quiero confesarle que me llamó mucho la atención una idea que usted tiene sobre la exportación de los servicios de salud. Y le quería pedir que nos ampliara, porque aunque me pareció novedosa, se lo confieso y me llamó la atención, no entendí el rol que pudiera tener la caja que tiene que ver con la cotidianidad de los costarvicenses en ese plan que usted tiene. Con muchísimo gusto y gracias por la pregunta. Yo pienso que el turismo en el mundo que va a regresar, y por eso la necesidad urgente de apoyar al sector turismo ya, que no se nos caiga, va a ser un turismo que después de la pandemia busque medio ambiente, salud y bienestar. Medio ambiente, salud y bienestar. Costa Rica tiene algunos elementos importantes para poder participar y ahondar ese mercado. Para empezar, tenemos una buena credibilidad nacional e internacional con respecto a lo que ha sido el tratamiento de la salud. Nuestros índices de salud como población y como país son equivalentes a los de cualquier país desarrollado. Segundo, Randall, tenemos de las cinco zonas azules en el planeta, la más importante, partes de Santa Cruz, Nicoya, Ojancha y Nandayure, que están situadas a la par del aeropuerto Daniel Oduber. Tercero, ya tenemos el inicio de esa posibilidad a través de muchas y muchos ciudadanos de Estados Unidos principalmente, que están viniendo a hacerse tratamientos odontológicos y cirugías que tienen que ver con estética a nuestro país. ¿Por qué entonces no avanzar hacia una gran alianza público-privada entre la Caja Costarricense del Seguro Social, los hospitales y clínicas privados, los doctores y especialistas que están en el campo de la práctica privada para convertir a Costa Rica en el centro o en la capital de la exportación de servicios médicos de este continente? Al sur de Costa Rica tenemos 500 millones de habitantes, que algunos tienen poder adquisitivo, pero que no encuentran la calidad de los servicios médicos que quisieran en sus países. Podrían venir a Costa Rica. Y al norte tenemos otros 500 millones de habitantes, de los cuales 300 millones en Estados Unidos, una población cada vez más longeva, necesita tratamientos cada vez mayores de prestación de servicios de salud y muchas veces no los pueden pagar. Costa Rica puede hacer eso, pero si lo hacemos con la Caja, en el centro de esta alianza público-privada, nosotros no solamente estaríamos creando aquí oportunidades para las personas que se dedican al campo de la salud, oportunidades profesionales importantes, sino que también para que la Caja tenga renovados recursos y que pueda invertir esos recursos en la modernización de sus equipos, de las plantas físicas, de los hospitales, de todo lo que se requiere. ¿Quién sale ganancioso? Los costavicenses. Entonces, no es que vamos a quitar campo a ningún costavicense por atender a un turista médico, pero podemos aprovechar los recursos del turista médico para entonces mejorar las instalaciones de la Caja. Claro. O subcontratar la Caja a una clínica privada. Por ejemplo, otro ejemplo, Randall, quirófanos en nuestro país operan durante el día. Ahora, ¿y qué pasa durante la noche? ¿Por qué no tenemos un segundo turno? Le damos más trabajo a especialistas en el campo de la salud y el gringuito que necesita venir a reponerse una cadera a dos terceras partes del peso que le costaría en Estados Unidos, pues se levanta a las dos de la mañana porque la operación le toca a las tres o a las cuatro. Es decir, es buscarle nuevas oportunidades económicas, crear oportunidades de trabajo al país en campos donde tenemos ventajas comparativas importantes y en donde hay un mercado global al cual podemos atraer. Yo tengo la seguridad ahora que escuché su compromiso de que vamos a tener mucho tiempo para hablar de sus propuestas. Enfocándome en el futuro político inmediato, ayer hay al menos tres de los cuatro contendientes suyos que lograron, digamos, resultados importantes en la Comisión Liberacionista. ¿Cuál va a ser el papel de ellos? ¿Va a negociar con ellos? Supongo que ya hablo por teléfono con todos, pero digamos, va a negociar con ellos y se los digo en orden, don Rolando, don Roberto, don Carlos Ricardo y no sé si don Claudio, que en la última entrevista que tuvo conmigo me dijo si no fuera yo quiero que sea José María. Entonces, debe estar muy feliz también. Bueno, para mí los cuatro precandidatos son importantes. Yo los escuché pronunciar ideas que me parecen interesantes en sus diferentes intervenciones y me parece que de eso deberíamos de recoger. Algunos de ellos han avanzado con grupos de estudio de algunos de los retos nacionales, otros tienen una amplia experiencia en el campo político, don Carlos Ricardo, por ejemplo, o don Roberto Thompson en el campo municipal. Don Rolando, que se ha dedicado toda una vida al estudio de muchos retos que tiene el país y que, bueno, ¿por qué no decirlo? Tiene soluciones creativas, ¿verdad? Tiene ideas diferentes que me merece toda mi atención. Entonces, esta semana quiero conversar con ellos, quiero hablar sobre las ideas que tienen los programas, qué habrían hecho si fueran el candidato de liberación nacional, porque me parece que eso también hay que recogerlo, y tener una conversación en la cual pienso transmitirles nuevamente la invitación a que se incorporen de lleno a una campaña. ¿Con qué metodología va a ser las reuniones? ¿Se va a reunir con cada uno por aparte? Con cada uno. Me parece que lo que corresponde son reuniones individuales, donde podamos profundizar. No una reunión corta, una reunión del tiempo que sea. Claro. En este proceso de unir a liberación nacional, mis reuniones con Rolando González, con Antonio Álvarez, con Fernando Zamora y con Guillermo Concelá, tuvieron esa naturaleza. Y yo pienso que nosotros podemos sentarnos, entendernos y buscar la manera de participar hacia el futuro. Pienso, si usted me lo permite, don Randall, que una parte importante de ese número de votantes que tuvimos ayer, que nadie se lo esperaba, Randall. Efectivamente. Nadie, ninguno de nosotros se lo esperaba. Yo pienso que una parte importante de ese número se debe precisamente a que en esta convención las y los costavicenses dieron a un grupo de personas con experiencias variadas dentro de liberación poder sentarse a debatir, exponer diferentes ideas y no agarrarse del cuello entre ellos. Y a mí me parece que eso fue bien decidido por el país y que eso ayudó a la votación que tuvimos ayer. Sí, de hecho, es muy interesante el tema de don Rolando Araya, porque en la convención del 93 era uno de sus rivales. Efectivamente. Así es, era José Miguel Corrales, Margarita Penaú y don Rolando. La diferencia es que don Rolando... Y don Juan Antillón. Claro, don Juan Antillón, don Rolando ganó el 1.5% de esa convención, que usted se llevó con un 53% en esa ocasión y que después terminó siendo presidente de la República. Un día, viendo el debate justamente del grupo Repretel, y aquí le voy a contar una historia referente a usted conmigo, la primera vez que usted regresó a establecerse ya en el país, me dio una entrevista. Y yo me acuerdo a don José María lo bombardeé con su pasado. Lo bombardeé. Después tuve otra entrevista con usted ya como precandidato. Y cuando me senté a planear la entrevista, mi reto personal era no volverle a tocar los temas que ya le había tocado en una entrevista. Y creo que lo logré con bastante éxito. Sin embargo, el otro día en el debate vi que la primera pregunta que le hicieron era sobre su pasado. Usted y yo podemos diferir un poco en las formas de responder, pero quiero preguntarle sobre ese punto. ¿Está cansado ya que le preguntan esas cosas? Porque le preguntaron una cosa a Alcatel y usted respondió, Sí, pero yo lo que quiero hablar es de los cebais tecnológicos y no sé qué. Lo entiendo. Lo que quiero preguntarle es una valoración personal. ¿Ya está cansado de eso? Porque no sé, yo se lo pregunté, pero digo, todos los colegas se lo habrán preguntado en algún momento. Bueno, primero respondí a la pregunta con algunos hechos. Porque lo que han hecho falta son hechos y no medias verdades o insinuaciones que se han propagado en el país a lo largo de muchos años. Y después mencioné que quería hablar de futuro. Lo que me parece es que, realmente se lo digo, me parece que usted está cansado de hablar de eso. Bueno, sí, estoy cansado, pero no estoy cerrado. Y yo, ¿verdad? Cuando se lo preguntaran, se lo preguntarán, pero por eso no puede pensar ahí otra vez. Bueno, pero Randall, vamos a ver. Estamos en el mundo en que estamos. Si alguna o algún periodista quiere enfocarse en esos temas, con muchísimo gusto le voy a responder. Yo he escogido en mi vida, a estas alturas del campeonato, si podemos usar términos futbolísticos, que quiero ser una persona mucho más propositiva, quiero escuchar a las personas en lugar de solamente oírlos, quiero concentrarme en lo que podemos construir juntos y no buscar cómo nos destruimos. Porque me parece que para eso está el país. Porque además, Randall, en los países que he estudiado, porque me han interesado desde el punto de vista de los logros que han alcanzado, esos son países que se caracterizan, como usted bien lo sabe, porque han llegado a grandes acuerdos nacionales. Y sobre la base de esos acuerdos y de un diálogo muy propositivo, han logrado mejoras impresionantes. Quiero que en Costa Rica aprovechemos la crisis, Randall, o más bien la salida de la crisis, para dar un gran salto adelante. La historia de la humanidad demuestra que cuando hemos atravesado grandes crisis en el planeta, casi siempre hemos podido dar un gran salto adelante. ¿Y por qué no lo vamos a dar en Costa Rica? Don José María, me quedan dos preguntas nada más. ¿Cómo avisó ahora la campaña? Porque, digo, ayer fuimos testigos de unas elecciones en Perú, que han partido a Perú a la mitad completamente. Y yo recuerdo las de 2018 aquí, y era una locura completa. Sí, era una cosa similar. Pero ya Liberación define su candidato, usted. El PUSC lo hará el 27 de junio, pero tiene solo tres precandidatos. El Pacto tendrá cinco. Pero hay algunos outsiders, más o menos, de la política. Carlos Valenciano, Eli Feinzeig. Hay otros que han construido cierto liderazgo. Fabrizio Alvarado. Claro. ¿Cómo avisó ahora esa campaña presidencial, don José María? Bueno, pues... Rodolfo Pisa, perdónenme, me lo olvidé. Pero vendrá con Unión Nacional. Bueno, mi intención que voy a cumplir es la de una campaña política que se centre en las soluciones y las oportunidades que necesita este país. Ahí voy a estar. Con algunas de esas personas, pienso que podremos coincidir en algunos de sus planteamientos, y en ese momento lo diré. Con otros puntos de vista, puede ser que no estemos de acuerdo. Y también lo diré. Pero me parece que a donde está el país hoy en día, la campaña política tiene que tomar en cuenta que estas condiciones bajo las cuales vamos a la campaña, Randall, no son condiciones normales. Son condiciones completamente atípicas. Atípicas, atípicas en el campo de la salud, atípicas en el campo económico, y atípicas también, si me lo permite, Randall, en aprovechar las nuevas oportunidades que se presentan para Costa Rica en el mundo. Todo lo que es el trabajar utilizando la tecnología más allá de nuestras fronteras para los jóvenes. Todo lo que es la posibilidad del near-shoring, el concepto de fabricar cercano a los mercados que se abre después de la pandemia. Esas son cosas nuevas que yo pienso requieren de un enfoque diferenciado. Entonces, si por un lado estamos donde estamos y necesitamos salir dando un gran salto adelante, y por el otro lado tenemos nuevas oportunidades en el mundo, como también la exportación de servicios médicos, a mí me parece que la campaña política debe tomar en cuenta esa nueva realidad. Y para mí eso entonces significa una campaña de mucho más ideas y de mucho más profundidad. Mi última pregunta. Usted lo sabrá mejor que yo. Francia necesitó cinco repúblicas para intentar avanzar hacia lo que quieren ser, porque no lo han logrado. Muchos países latinoamericanos aprovecharon el Bicentenario para hacer un análisis sobre quiénes eran, Colombia, México, Chile. Costa Rica yo creo que no lo iba a aprovechar, pero tuvo que aprovecharlo por el tema, o tendrá que aprovecharlo por el tema de la pandemia. ¿Vale la pena, don José María, le pregunto, y hay tanto que hacer, porque cuando uno lee no solo su plan de acción política, sino el de los otros precandidatos, es una cosa realmente muy fuerte, muy amplia lo que hay que hacer en el país. ¿Valdrá la pena pensar en una reforma tan profunda que nos permita entrar en una tercera república, don José María? No necesariamente constituyente. Sí. Lo que me imagino es una reforma general. Yo estaría de acuerdo con usted que son muchos los diferentes sectores que necesitamos modernizar en el país. Creo que tenemos que ser cuidadosos en el uso de las palabras, porque el decir avancemos a una tercera república puede tener connotaciones para algunas personas muy positivas y para otras no tanto. Me parece que abordar el tema que usted menciona con la profundidad que se merece en decir que necesitamos modernizar mucha de nuestra operacionalidad nacional es mucho más en el sentido de que pueda ser mejor facilitado. Pero en eso de la modernización, Randall, me parece que también tenemos que tomar en cuenta que el país no está para tratamientos de shock. Aquí no podemos ir a decir, bueno, esta es la reforma que necesita este sector, aquí quitamos, aquí ponemos, allá reconstruimos. No. Las cosas no están para eso. Yo pienso que hay que moverse con mucho cuidado, con mucho tacto, conversando muchísimo, explicando las cosas hasta la saciedad porque los ánimos también, Randall, están muy crispados y con justificada razón. Hay muchas personas que lo están pasando realmente muy mal. Entonces, hablar de cosas de una manera que no sea el tomar en cuenta la realidad que viven las personas, explicarlas muy bien y el poder sintonizar con esas personas me parece que no sería lo conducente a lo que queremos. Claro, requerimos de grandes transformaciones, pero vamos poniéndonos de acuerdo y vamos moviéndonos sin prisa, pero sin pausa en esa dirección. Hombre, usted es un hombre mil veces más conciliador que cuando fue presidente, hoy. Diez mil veces más conciliador que cuando fui presidente y cien mil veces más conciliador que en la última pre-campaña. Y le quiero decir, Randall, que me siento a gusto. Siento mi espíritu tranquilo, en paz, como debe estar uno cuando se apresta a tomar decisiones importantes que lo afectan a uno, pero más importante a otras personas. ese es el espíritu con que quiero llegar a la presidencia de la república. Pero también con la clara, con la claridad de que se necesitan tomar decisiones que deben ser concertadas y que necesitamos avanzar, aprovechar las oportunidades del mundo. Porque sí, como he dicho muchas veces, Costa Rica merece ganar. este es un país que lo ha hecho todo o muchas cosas de una manera muy significativa. Merecemos ganar. Don José María, muchas gracias por la entrevista. Don Randall, muchas gracias a usted. Pero además, si me lo permite, una respetuosa disculpa que hasta el momento no he sido todo lo accesible que usted quisiera. Usted tiene mi compromiso de que aquí en adelante abrimos una nueva etapa. La disculpa aceptada, pero igual no me lo tomé nunca personal. Nada más me alegra que podamos tener más espacios para discusiones profundas. Finalmente, don José María. Con mucho gusto. Muchas gracias. A la orden. Gracias a ustedes que nos acompañaron en la entrevista.